La oficina jurídica del licenciado Ignacio Chávez presenta el segmento económico. La carne de res y embutidos ha tenido un incremento en su precio. Este incremento afecta al consumidor final, pero también al comercio en San José Pinula. Las personas que se dedican a vender comida se ven afectados específicamente en las ganancias, porque el precio no puede aumentarse al consumidor final. Ese sentido nos afecta ya que si le subimos el precio ya vendemos menos, entonces aunque haya menos ganancia el precio sigue igual, pero sí nos afecta que haya subido ya que nos queda un poquito menos de ingresos. El consumo de panes preparados en diferentes comercios es constante debido a su bajo precio, y es por ello que estos no pueden aumentar el precio para no afectar a las personas que consumen. Los panes de 5 y 6, las tortillas a 8 y 9, pero por lo mismo que la economía está mal no la hemos subido todavía. Se espera que el precio de la carne no siga aumentando para no afectar a los consumidores en su presupuesto familiar y tampoco a los comerciantes en sus ganancias. El segmento económico es llevado a ustedes gracias a la oficina jurídica del licenciado Ignacio Chávez. ¡Gracias!